Tira, comerte en tira, amarte No puedo más que pensar en tu forma de hablar Roneando Y en tu forma de atarte el pelo con una cola para atrás Quiero agarrarte, no aguanto más sin comerte entera Comerte entera Comerte entera Comerte entera No te escucho ua 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 Hablas mucho, a ver si te callas ya Cuando quieras baja a verme, ya verás la que te espera Con culebras y serpientes, voy a meterte en la nevera Vamos a ir con La, 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 la No me vale con mis buenas intenciones, no me vale con mis buenas acciones, a ella no le vale con que le escriba canciones, ingobernable el amor de mis amores, no me vale. Ni una escalera para poder alcanzarte, ni una pistola para poder gobernarte, no le vale compartirme el pecho y gritarte quiero cada vez que pasa, no me vale con mis buenas intenciones, que no me quieras querer, que no me quieras querer, que no me quieras querer, no me quieras querer. No, no ha pasado tanto, no ha pasado tanto, no ha pasado tanto desde el día en que te conocí, porque te quiero, que como te lo tengo que decir, se ha enterado todo el mundo que me tiene loco, esto no pibí. He corrido el mundo, yo he recorrido el mundo cantando, no todo, porque sería mucho, pero bastante, he llorado. Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba, cuando más te quería, se te fueron las ganas. No, no, no. ¡Alegría! ¡Qué chau! Díselo Dale Díselo Dale Díselo Estás creído Que por ser yo bueno